Que te amé con ilusión, que te di mi corazón Vaya mi gente, ¿qué tal? Soy Charles Quiñones, cantante original y dueño de la Orquesta de la Fórmula 8 de Cali, Colombia Hoy quiero enviar un saludo muy especial de feliz cumpleaños para Radio Scon Vaya, 17 años en línea Un abrazo fuerte, gracias por el apoyo que lleva la salsa caleña